Pero bueno, vamos entonces a tirar Yo estaba decidido en que esto lo iba a hacer en algún momento, queda 11 días Si sale, dejaré entonces este momento para subirlo a YouTube más adelante Si no sale, bueno, una F, de igual manera mañana recargo 400 CP Y me compro, pase lo que pase, todo el reto del Maze Legendario Si no me salen los primeros 9 giros, no, tampoco Bueno señores, vamos a abrir Ojalá que salga, 30 cajitas, quedan 5 cosas épicas Solamente en la 30 caja, en la última tenemos algo garantizado épico Del resto, puede que no salga nada épico Yo a esta niña la quiero en mi vida Aparte que soy un puto otaku y yo quiero las skin de anime Así sea para tenerlas allí pudriéndose, llevando polvo Una vez más, recuerde, porque siempre sale el que me dice en los comentarios de los videos en YouTube ¿Qué? ¿A ti qué te importa? ¿A ti te regalan los CP? Yo sí, me regalan los CP, me lo vienen regalando para apoyar mi contenido Pero no me regalan CP infinitos, me regalan 20.000 CP o cierta cantidad de CP para yo grabar cierto contenido Y gracias a que me regalan eso, es que yo he podido sortear alrededor de 200 dólares americanos al mes Para ayudar a la comunidad Entonces, al final me estás regalando pero yo no me lo estoy quedando Lo estoy regresando de vuelta a todos ustedes como lo he estado demostrando en los últimos días Por lo tanto, por favor, pónganse contentos de que me estén ayudando para yo poder ayudar a la comunidad Y ya está, todos salimos ganando ¿Ok? Vamos a conducir con las primeras 10 cajitas y que sea lo que sea Aquí vamos Oh No, listo Ok, pensamos mal Esta es la tercera caja, así que todavía queda mucho A ver FZ Nada de las primeras 30 Me salió del marco que, ni idea Nada de las primeras 10, disculpen De hecho, ¿qué porcentaje tengo de que me salga en una caja antes algo muy bajito? Muy bajito O sea, la probabilidad de que me salga algo épico Que por cierto, el personaje tiene la mayor probabilidad, ¿no? Que me salga algo épico es de alrededor de un porciento, o sea, muy mínimo Aquí vamos FZ Tampoco salió aquí Ahora sí llegó el momento de la verdad ¿Qué creen ustedes que me va a salir en esa novena caja? ¿Qué arma creen que me va a salir? Me va a salir algo épico, juro Llegó el momento de la verdad ¿Saldrá la personaje o saldrá la FR? Y si no sale la personaje, vamos a ver cuál de las armas sale Si de casualidad, porque la probabilidad es muy bajita La probabilidad es de menos de un porciento O sea, literalmente nula Si de casualidad de la vida me sale algo épico Antes de la caja número 9 Que es la que nos va a estar dando algo épico Fabuloso Porque ahí sería ya un total GG Pase lo que pase Aquí vamos Y bueno Personaje o arma Y ya está Salve la FR Ay, gracias El arma que quería Me voy contento Sí, Dios Gracias No fue una F Yes Bien Menos mal Menos mal Lo dije la vez pasada cuando abrí 30 cajas Y lo volví a decir ahorita Quería la personaje y la FR Porque la skin de la FR Es la que más me llama la atención para la colección Es la que me parece más bonita Y ya, a gusto de cada quien Lo vengo diciendo la otra vez esta vez Bueno, por lo menos me salió la FR Fueron muchos CP Fueron 5000 CP Es muchísimo Ok, no nos vamos a caer a mentira Pero por lo menos Me voy con mi FR Que era lo segundo que más quería Y ya estamos ¡Ey! ¡Wow! ¡Venga vieja! ¡Faltaba una! ¡Faltaba una! ¡No había leído el chat! ¡Venga vieja! ¡No había leído el chat! ¡Disculpen! Pensé que se abrió tan rápido Que pensé que se había abierto ya la última ¡Ey! ¡Ey! ¡Excelente! ¡Excelente! Lo abrí tan rápido Que... O sea Yo pensé que ya había salido la novena ¡Oh! ¡A la vida! ¡Qué suerte! Bueno, perfecto Me salieron entonces Dos armas Me salió la FR Que es la que yo quería Y me salió la AGR Y yo la verdad es que muy contento Quería la personaje Por supuesto Está preciosísima Pero me salió la arma que yo quería Y de paso me salió una segunda arma Para la colección Nos vamos con dos skins Fueron mucho CP Pero creo que el hecho De haber sacado dos armas Por lo menos De alguna u otra manera Uno dice Bueno Al menos salió algo ¡Qué suerte! Yo pensé que solamente había sido la FR ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, lo dejamos entonces hasta aquí Por supuesto Ya no se compra más ¡Suscríbete al canal!